En los vídeos anteriores hemos analizado cómo Inglaterra y luego el Reino Unido se industrializaron y llegaron a ser potencias industriales gracias a políticas proteccionistas y sobre todo evitando a toda costa las políticas librecambistas que en un momento de la historia llegó a recomendar Adam Smith y otros como él. En este caso vamos a cambiar de continente, vamos a saltar el charco y vamos a ubicarnos en las colonias británicas en América del Norte. Vamos a ubicarnos en el siglo XVIII con las trece colonias británicas y el paso a la fundación de Estados Unidos para ver cómo precisamente esa fundación después de la guerra de independencia de Estados Unidos fue en parte consecuencia de que el Reino Unido estuviese asfixiando hasta la hambruna prácticamente, hambruna industrial quiero decir, a las economías británicas porque querían industrializarse y no le dejaban. Sabían que la industrialización era mucho más productiva y que generaba mucho más valor que la agricultura y la ganadería pero el Reino Unido también lo sabía y no quería dejar por nada del mundo que ello ocurriera como vimos también al final del vídeo anterior. Pues ahora vamos a enganchar con ese momento de la historia en ese momento del planeta para entender que los Estados Unidos tuvieron una reacción frente a esa asfixia industrial y comercial por parte de la metrópoli y cómo respondieron a ello, imitando al fin y al cabo al Reino Unido. Aunque lo que vamos a ver en este vídeo es un intento tímido de imitar a esa metrópoli que habrá que esperar hasta el siguiente vídeo para entender cuál es el desarrollo ya con toda su plenitud de políticas proteccionistas de alto nivel de Estados Unidos, porque Estados Unidos fue y ha sido el país que más políticas proteccionistas ha utilizado con mucha diferencia a lo largo de la historia y en intensidad. Eso es lo que seguiremos viendo a continuación. Ahora nos quedamos en esa etapa inicial de este país. Os traigo aquí un mapita del siglo XVIII para que nos ubiquemos un poco en este otro lado del Atlántico y entendamos que había 13 colonias británicas que eran consideradas como tal colonias que tenían que servir a los intereses de la metrópoli en el Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda. Entonces, ¿qué implicaba eso? Que fueran consideradas como colonias y como espacios que tenían que servir a esos intereses. Pues fijaos que ya hemos comentado algo en el vídeo anterior. Tenían prohibido usar aranceles para proteger sus nuevas industrias. Es decir, estos países, perdón, estas colonias no podían proteger su industria. Si generaban algo de industria, que ya veremos que también se les prohibía generar una industria de alto valor añadido, pero la que tenían y la que podían generar no podían protegerla. Claro, esto era una clara política por parte del Reino Unido de, oye, tú no te industrialices, tu colonia no te industrializa, ya me industrializo yo, ya me llevo yo la mayor parte del pastel porque esto genera mucha más productividad que tener ahí el sector agrícola o ganadero. Entonces, ¿qué más? También tenían la prohibición de exportar productos que competían con productos británicos. Es decir, oye, tú te has hecho bueno en este producto que compite con el mío, pues no lo puedes exportar. Lo podrás vender en tu territorio, también con algunas limitaciones, pero oye, ni se te ocurra exportarlo a otros países porque me vas a hundir a mí, vas a hundir mi propio producto o al menos vas a competir y eso no lo quiero ver ni en pintura. Tu colonia sirve a mis propios intereses. Entonces, ¿cómo servía? ¿Cómo se podía hacer que sirviera? Pues fijaos, con subsidio para producir materias primas. Es decir, la metrópoli le daba subsidio, le daba ayuda, dinero público a las colonias para que pudieran producir materias primas. Es decir, recursos naturales, minerales, por supuesto, pesca, agricultura, ganadería. Eso era lo que quería que desarrollara el Reino Unido, que quería que desarrollara las colonias británicas. ¿Por qué? Porque era, al fin y al cabo, utilizar los recursos naturales de esa zona para la propia industria y los propios intereses del Reino Unido. Y sobre todo era, oye, especialízate aquí y olvídate de la industria. Tú haz esto. Que a mí me viene bien que lo hagas porque encima me vas a dar comida garata, me vas a dar recursos naturales que a lo mejor no puedo tener. Imaginado, ¿no? Lo rico que era el territorio de Norteamérica sin explotar, sin explorar. Pues bueno, eso era una ganga, evidentemente, para encima un imperio que su metrópoli está en una pequeña isla, en Gran Bretaña, con muy pocos recursos naturales, sobre todo mineros, ¿no? Y fijaos, ¿qué más? Se impusieron restricciones absolutas, totales, en lo que los americanos podían fabricar. No es solo de, oye, ya has fabricado esto, no lo puedes exportar por aquí, no puedes poner aranceles. No, sino que de esto ni se te ocurra pensar. Esto no lo vas a poder fabricar. ¿Qué productos son? Evidentemente los de alto componente tecnológico, los que sabes que te van a dar mayores ganancias por productividad. Lo hago yo, como metrópoli. No lo hagas tú. Esto no. Ya te encargas de otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, había algunas actividades industriales permitidas, ya lo comentamos en su día, pues de hierro bruto, pero nada de poder elaborar y procesar ese hierro, porque eso daba mucho más dinero, ya que es al fin y al cabo algo que muy pocos pueden hacer, más valorable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como decía, la fabricación de productos de alta tecnología estaba absolutamente prohibida. De hecho, fijaos hasta qué punto querían llegar algunos en el Reino Unido, que tenemos aquí al conde de Chapman, es William Pitt el viejo, que en 1770, antes de, obviamente, la independencia de Estados Unidos, dijo lo siguiente. A las colonias de Nueva Inglaterra, que es como llamaban a la zona de Norteamérica que tenían controlada, no se les debería permitir fabricar ni siquiera un clavo de herradura. O sea, esto no es lo que se hizo, ¿vale? Pero nos da una idea de hasta dónde querían llegar algunos. En plan, no, 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 ni eso. Que se encarguen solo del sector primario. Qué diferente visión, ¿verdad? De la que hoy día nos venden por parte del liberalismo. Pero en cualquier caso, había visiones opuestas, ya lo sabemos. Por ejemplo, la de Adam Smith, que quizás con buena fe, quizás con buena fe, no lo vamos a saber, le recomendaba a las colonias británicas que siguieran encargándose y dedicándose a actividades agrarias, ganaderas y de sector primario, y que no se industrializara. Como digo, no podemos saber si esto simplemente... Porque Adam Smith no fue como este conde de Chapman que directamente dijo, oye, que ni se les ocurra ello, ¿no? Eso, ¿no? Porque va en contra de los intereses de la metrópoli. No, en realidad, Adam Smith iba más con un argumento económico, pero en cualquier caso equivocado, ¿no? Y os leo una cita textual, quizás un poco difícil de leer, ya sabéis, inglés un poco antiguo, de 1776, en el libro de la riqueza de las naciones, tan famoso libro de Smith, y os leo literalmente. Si los americanos, ya sea por combinación o por algún tipo de violencia, detuvieran la importación de manufacturas europeas, aplicaran políticas proteccionistas, y dieran así un monopolio a aquellos de sus propios países que pudieran fabricar bienes similares, bienes industriales, desviarían una parte considerable de su capital hacia este empleo, retrasarían, en lugar de acelerar, la promoción del progreso de su país hacia la riqueza y la grandeza reales. O sea, fijaos de lo que estamos hablando. Está Adam Smith diciendo, las colonias británicas que no se encarguen de la industrialización, que les va a pasar factura, ¿no? Que se encarguen de hacer lo que siempre han hecho, que es actividades agrarias muy fáciles de desarrollar, ¿no? Es decir, lo que hoy día el FMI recomienda a todos los países en desarrollo y que nunca funciona, nunca funciona. Lo de Adam Smith, menos mal que no siguieron sus consejos en absoluto sabios de Adam Smith, ¿no? En las colonias británicas. Fijaos que unos cuantos años más tarde, con otro economista liberal muy famoso, Jean-Baptiste Say, francés en este caso, en 1801 dijo literalmente lo siguiente, como Polonia, los Estados Unidos, ya estaban independizados, ya estaban creados, deberían confiar en la agricultura y olvidarse de las manufacturas. Toma ya. O sea, ¿qué hubiera ocurrido en Estados Unidos si hubiesen hecho como Polonia? Porque serían como Polonia, que últimamente está bastante bien, pero desde luego nada comparado con Estados Unidos, ¿no? Menos mal que no le hicieron caso a estos fieras, a estos lumbreras, ¿no? Sin embargo, sí que pasó algo importante en las colonias británicas y ya sabéis que fue en 1789, pues esa guerra de independencia frente a esos imperios británicos que los tenía controlados, ¿no? En buena medida era por esto, ¿eh? Hay muchos factores, evidentemente, que explica el alzamiento, ¿no? Aquí la independencia de las colonias británicas frente al imperio británico, pero uno de esos factores es, sin ninguna duda, que no le dejaban tener su política industrial propia, que era lo que te daba dinero y que eran al fin y al cabo un enclave que dependía y que servía a los intereses de la metrópoli, ¿no? Entonces aquí ocurre algo muy importante que es la independencia de estas colonias británicas que ya pueden aplicar su propia política económica. Pero hubo un problema, hubo un problema y es que ya las ideas, nos tenemos que ubicar en 1789, ya las ideas de Adam Smith pues más o menos están empezando a tener efecto, ¿vale? Ya se está empezando a algunos a considerar que el libre comercio es positivo, entonces hay que entender que aquí se da un clima de confrontación de ideas. Unos a favor del proteccionismo que toda la vida había hecho el Reino Unido y que le había permitido ser la potencia número uno mundial y por otro lado los librecambistas como Adam Smith, luego de, como decía Jean-Baptiste Sey, también David Ricardo y otros que decían, no, lo que hay que hacer es dedicarse a lo que ya estaban haciendo nada de industrializarse, ¿no? Libre mercado, libre comercio, que no hay aquí medidas proteccionistas. Pero tenemos a una persona muy importante para aquella época de la que ya hablamos en un vídeo anterior, que es Alexander Hamilton, que fijaos, que fue ayudante de campo de George Washington con sólo 22 años y que llegó a ser primer secretario del Tesoro en 1789 cuando se fundó Estados Unidos con sólo 32 años. Y ya hablamos en su día en un vídeo anterior de que este fue el creador de la tesis de la industria naciente, aunque a veces se considera que sea un Friedrich Leach, un alemán del siglo XIX. Pero no, en realidad fue Alexander Hamilton en el siglo XVIII, ¿verdad que acabando allá? Porque en 1791 envió al, bueno, al Congreso de los Estados Unidos un informe del que ya hablamos en su día sobre las manufacturas, posicionándose absolutamente a favor de las medidas proteccionistas que, por otro lado, ya había aplicado y seguía aplicando el Reino Unido y que era lo que le había permitido el progreso tecnológico e industrial. Entonces, oye, lo veía claro, Alexander Hamilton no se rendía frente a esas proclamas o esas recetas del economista más famoso de la época. Fijaos que estamos hablando de un tío que con 30 y pico años está oponiéndose al economista más famoso de la época, que era Adam Smith, que este recomendaba todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, porque tenemos también a otro personaje, también muy importante, que sí era partidario de las tesis de Adam Smith y de lo suyo, es decir, partidario de las tesis libre mercado y libre comercio, que es Thomas Jefferson. Aquí lo tenéis, ya sabéis, fue el tercer presidente de los Estados Unidos de América, concretamente entre 1801 y 1809, pero antes de ser presidente ya era un alto destacado dirigente político e influía mucho con sus ideas, ¿no? Entonces, se dio esta contienda entre los que creían en las ideas de Hamilton y las que creían en las ideas de Jefferson. Como decía, pues, fue partidario totalmente a este sí libre cambista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues, antes de explicar qué es lo que ocurrió, hay que entender un poco más el contexto social, político, sociológico de Estados Unidos en ese momento, y es que entender que el sur de esa zona, entender que de momento era sólo el este de América del Norte, fijaos que había una diferencia muy marcada entre las colonias del norte y las del sur. Las del sur, con otro tipo de clima, lo que se habían hecho especializar en grandes plantaciones, por supuesto, utilizando también mano de obra esclava proveniente de África, por la fuerza, evidentemente, y la política de Estados Unidos en aquel momento estaba dominada por los propietarios de estas plantaciones en el sur, que comprensiblemente no tenían interés en desarrollar las industrias manufactureras nacionales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere hacer un empresario de la agricultura ahí en los campos del sur? Pues, comprar maquinaria barata a los europeos, molinos, utensilios, azadones, la maquinaria que necesitaran y los utensilios que necesitaran, cuanto más barato mejor, porque lo están comprando y luego eso lo aplican en su propia actividad agrícola. Y luego ya con eso, cuanto más barata mejor, porque así pueden bajar el precio y ser más competitivo a la hora de vender sus productos agrícolas. Claro, vosotros pensáis que en el sur todavía no había una idea de unión nacional, un sentido de identidad propia y, sobre todo, que esto a lo mejor las políticas proteccionistas de Hamilton iban a ir bien para la industria en el norte de América del Norte, de Estados Unidos. Pues, ¿y a ellos qué? ¿Y a ellos qué? Si tenían ahí su propia actividad agrícola y lo que a ellos les venía bien era importar productos baratos industrializados de Europa. Entonces ellos hicieron, obviamente, lobby a favor de Jefferson para que no hubiese muchas políticas proteccionistas, al menos. Lo ideal para ellos hubiese sido que no hubiera ninguna, pero eso sí que era algo impensable, ¿no? Por los tiempos, ¿no? Que corrían. Entonces, fijaos, en 1791, solo dos años después de la independencia de Estados Unidos, fijaos, el informe de Hamilton, siguiéndolo, porque eso se había publicado y se había discutido, en 1791 el arancel medio sobre productos manufacturados extranjeros fue elevado desde un 5% en el que se situaba hasta el 12,5%, que es un incremento importante. Pero ¿cuál es el problema? Que es insuficiente, está demasiado lejos para inducir a comprar bienes manufacturados para apoyar las incipientes industrias americanas. Es decir, que a pesar de haber aumentado el arancel, tu producto todavía no era muy competitivo y te compensaba comprar los productos europeos, aunque viniesen de lejos, porque incluso con el arancel, pues tenían mayor calidad, incluso podían ser más baratos, ¿vale? Entonces, fijaos de lo que estamos hablando, que hubo un paso, o sea, Hamilton logró, gracias a ese informe, influenciar un poco, pero no logró mucho porque ya había un bando bastante importante de partidario del libre comercio. ¿Qué es lo que ocurrió con Hamilton? Porque seguían el gobierno, fijado, el secretario del Tesoro, tenían mucho poder. Bueno, pues primero que dimitió. Dimitió como secretario del Tesoro en 1795 por un escándalo extramatrimonial, ¿eh? Fue una cosa así por lo que dimitió. Y luego murió en 1804, a la edad de 50 años, en un duelo de pistolas en Nueva York, retado por su rival y antiguo amigo Aaron Burr, que entonces era vicepresidente de Thomas Jefferson, que uno puede decir, vaya casualidad, ¿no? Que el vicepresidente del enemigo número uno, en términos culturales, en términos teóricos, de Hamilton sea el que al final acabe retándolo y matándolo. Pero bueno, eso es lo único que podemos decir aquí, que lo mató y preguntarnos qué hubiera ocurrido si Hamilton hubiese seguido en el gobierno y, por lo tanto, influenciando con su política, incluso haciendo presión para que saliera. Bueno, quizás Estados Unidos hubiese avanzado antes de tiempo hacia esas políticas proteccionistas que necesitaba para industrializarse, que Estados Unidos todavía en esta época está muy lejos de industrializarse, ¿eh? Entonces tenemos otro punto de inflexión, como siempre, originado por una guerra, por un conflicto bélico, en este caso en la guerra de 1812, ya sabéis, otra vez un conflicto militar con el imperio británico. En este caso por culpa de Napoleón, ¿eh? Tener un poco de contexto histórico, Napoleón está invadiendo toda Europa y guerreando también con el imperio británico por tierra y mar. Y la clave es que para poder enfrentarse a las tropas napoleónicas lo que hace el Reino Unido es todavía presionar y hacerse con personas y soldados de sus antiguas colonias. Todavía tenía influencia, todavía tenía poder, al fin y al cabo Estados Unidos era poca cosa en aquel momento. Entonces, también le impusieron restricciones comerciales, también por la fuerza, como digo, reclutaron a gente para dárselo a la guerra napoleónica, en fin. Por ese tipo de factores, seguramente otros muchos más, los que ni me voy a meter porque tampoco tengo conocimiento para ello, estalló esta guerra de 1812. Y claro, ¿cuál fue la respuesta a lo que a nosotros nos interesa? Que aumentaron los aranceles, se duplicaron desde el 12,5% hasta el 25%. ¿Por qué? Porque dice, oye, no voy a dejar que tus productos británicos ni otros me entren en este territorio porque a la primera de cambio me la jugáis. Entonces, oye, imperio británico que me acabas de aquí generar un problema tremendo, ahora fuera. Te pongo un arancel y tus productos ya no entran, ya me las apañaré yo porque tengo un gran terreno, tengo grandes recursos y en realidad lo puedo hacer. De hecho, fijaos, claro, Estados Unidos, la ventaja fundamental con respecto al Reino Unido en esta industrialización es que tiene muchísimo más recursos, muchísimo más terreno por explorar y es un país muchísimo más grande, no necesita nada del exterior prácticamente. Así ha sido a lo largo de toda la historia de Estados Unidos, un país con mucha suerte por los recursos naturales que le tocó y en cambio el Reino Unido una isla ahí pequeñita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como veis aquí, pues este punto de inflación cambió el curso de la historia sin necesidad de que Hamilton estuviera, seguramente sus ideas estaban por ahí pululando, ¿no? De hay que protegerse, pero fue la guerra, fue la guerra lo que marcó este cambio. De hecho, fijaos, la interrupción de las importaciones manufactureras desde el Reino Unido y el resto de Europa permitió que emergieran nuevas industrias en Estados Unidos. Ya no solo era que, oye, ya se estaban haciendo más competitivas o, mejor dicho, se estaban protegiendo del exterior, sino que aparecían nuevas industrias, ¿no? Que antes se les había prohibido, entre otras cosas, ¿no? El nuevo grupo de empresarios industriales, ya sí, sobre todo más en el norte, querían que la protección continuara. Ya vieron las ventajas, las empezaron a disfrutar y dijeron, esto ya no me lo quitéis, esto ya se queda aquí, incluso quiero que lo aumenteis. Y una presión tremenda por parte de estos empresarios industriales en el norte, que no era precisamente lo que querían los del sur, y yo creo que ya podéis entender que luego la guerra civil tiene mucho que ver con esto, la guerra civil de Estados Unidos. Así que lo que ocurrió es que en 1816 se salieron con la suya, los aranceles fueron elevados todavía más, llegando a una media del 35%. Fijaos lo que estamos hablando. Recordad, antes de la fundación de Estados Unidos, en 1791, los aranceles del 5%, y aumentan al 35% en apenas unos cuantos años después. Y para 1820, los aranceles medios ya superaban el 40%, y lo que quedaba, y lo que quedaba por aumentar, con algunos contratiempos y tal, pero todavía iba a aumentar más que muchísimo. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Aquí concluimos, en esta parte, después de esta guerra de 1812, con las siguientes conclusiones. Hamilton facilitó la guía para la política económica y la industrialización de Estados Unidos, con su famosa teoría de la industria naciente. Esta política económica duraría con algunos saltibajos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando ya Estados Unidos ya es el número uno indiscutible en términos económicos e industriales, y también, por supuesto, armamentístico. Su política de la industria naciente creó las condiciones para un desarrollo industrial rápido. Fijaos lo que estamos hablando, ya no es como en el siglo XIV, siglo XV, que el Reino Unido, perdón, Inglaterra iba industrializándose poco a poco. No, ya estamos hablando de otra tecnología, otros tiempos, otros conocimientos, y aquí lo que ocurrió es que se industrializó todo de una forma mucho más rápido, gracias a también entender bien cómo funcionaban los aspectos teóricos de la industria naciente. De hecho, la sociedad de la historia de Nueva York, una sociedad importante de Estados Unidos, lo nombró el hombre que hizo moderna a América, considerándolo, dándole ese reconocimiento de, oye, gracias a ti pudimos, al fin y al cabo, hacer que nuestro país fuese mucho más rico y más moderno. Porque es que si Estados Unidos hubiese rechazado la visión de Hamilton y aceptado la de su rival, Thomas Jefferson, es que nunca habría sido capaz de pasar por de ser un pequeño poder agrario que se rebelaba contra su poderoso amo colonial cuando le generaba problemas, como la de 1812, a ser el mayor superpoder económico del mundo. ¿Qué hubiese pasado si el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial hubiesen existido en aquella época? Pues que le hubieran dicho Estados Unidos, tú sigue con lo tuyo, no te industrialices, no pongas protección a tu industria y todo irá bien. Que es lo que le dicen a todos los países subdesarrollados o en desarrollo de todo el mundo y llevan décadas haciéndolo. Llevan décadas haciendo y arruinando a todos estos países cuando ellos justamente hicieron lo contrario. O sea, y cuando digo ellos me refiero en este caso a los poderes occidentales, los anglosajones en general. Primero Reino Unido y luego Estados Unidos. Aunque sobre este país todavía queda bastante por ver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.